¿Cómo están amigas y amigos del ejército de Sakuragi? Les saluda Kano nuevamente. Finalmente la película ha llegado a las salas de cine de Japón con un debut avasallador, recaudando 9.5 millones de dólares, liderando absolutamente la taquilla nipona, vendiendo 847 mil entradas hasta este fin de semana recién pasado. Para ponerlo en contexto, y aunque las comparaciones siempre son odiosas, Dragon Ball Super Super Hero vendió en su primer fin de semana 498 mil boletos, aunque The First Slam Dunk aún está lejos de las cifras de One Piece Red y sus 869 mil entradas en su debut en cines. Esto abre la pregunta nuevamente, ¿por qué Toei no abrió el estreno para todo el mundo? De seguro hubiera sido un éxito aún mayor con un estreno mundial. Les recordamos que aún no hay novedades para Latinoamérica con respecto a un posible estreno. Sin embargo, los dejamos invitados a participar de la campaña Hashtag The First Slam Dunk en Latin, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, para pedir que llegue la película a nuestras tierras. Para participar, solo deben compartir el hashtag en sus historias o con una publicación. También, hablando del estreno de la película, ya se liberó la canción utilizada para el opening por parte de la banda The Bird Day. La canción se llama Love Rocket. Por último, la película ha tenido buenas críticas de parte de los fan y fones, por lo que se prevé siga recolectando buen éxito y ojalá abra la puerta a nuevos proyectos para The Slam Dunk. Nos despedimos y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!